Y ahora, con ustedes, la quinta estación, el sol no regresa. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de frutina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena. Hoy los huevos de fuego, se caen por las escaleras. Y tras mar las tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Ruedo por el colchón, mi cama es más desierta. Es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar, que todo está bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena. Hoy los huevos de fuego, se caen por las escaleras. Y tras mar las tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena. Hoy los huevos de cuerdas, se caen por las escaleras. Y tras mar las tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras mar las tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras mar las tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!